A ver, ahora si vamos a hacer la misión de Chocolina antes de que se nos acabe el tiempo Promesa de venganza, blam, me lo han matado, ay ay que voy a hacer yo sin él a mi lado y todo por culpa de ese maldito monstruo Lo mataría con mis propias manos si pudiera pero la venganza es un plato que se sirve frío Y sé que encontraré a alguien valiente que acabe con el gamusino que asesinó a mi prometido Solicitante, joven, anónima, inventario, peluche de gamusino Recompensa, quien sabe, completar la misión, completar la misión, perdón Este, damos que sí, y esta es promesa de venganza Misión cumplida 80 gil, corazón vistoso Vitalidad más 10, ataque físico más 1 Todos estos amigos, vamos a ver que está aquí Dice cuero, rasgado, pide 8, solo tengo 1 La tela perfecta, cristal líquido 3 y yo nada más tengo 1 El cristal líquido amigos, se los dan los robots de esos que parecen arañas verbes La tela de gamusino se los dan las bolitas negras Y el cuero rasgado creo que se los dan los pingüinos Y ya me mandaron para arriba Fin del primer día Y ahora las misiones de que se acaban a esta hora Pues en realidad ya van a ir un pequeño Pero eso solo significa que se desbloquean otras Vamos a ver Bueno, igual y ya está aquí la misión amigos Este, yo sé que son misiones medio guarras las primeras Pero ya después van a ver que les empiezan a pedir más peleas Matar monstruos Empezar a sintetizar ataques Y todo eso 6 días para el fin del mundo Ahí están Ahí están Este es uno de los Estas misiones se llaman ¿Cómo se llaman? Tablón de los ruegos Promesa de venganza Acuérdense, piden Este ¿Cómo se llama? Pelusa de gamusino Y esas se los dan las bolitas negras que andan ahí flotando Este Ahí están Yo les digo proxy Misión Promesa de venganza Y recuerda Me vengaré por ti ¿Cómo se llama? No me vengaré por ti